¡Sensibles! ¡A volar! 50 pasar, noca a principio, izquierda 6, larga 5 y 20, derecha 9, ante segunda flecha, ceñir 6, buena, larga 5, 30 más, izquierda 10 corta y 20 pasar, ceñir derecha 9 más menos y 20 pasar, ceñir izquierda 6, larga 5, 20 pasar, ceñir izquierda 6, larga 5 y 30 pasar, ceñir fin derecha 7, buena, larga 10, ceñir fin 7, buena, larga 10, 20 pasar, frenos, ceñir izquierda 6, larga 5 y 50 abrirse, 20 pasar, frenos, ceñir 6, larga 5 y 50 abrirse, poco tarde, ceñir izquierda 8, larga 5 y 80, poco tarde, ceñir izquierda 8, larga 5 y 80, ca derecha 8 más, ca derecha 8 más, pasar, ceñir izquierda 9 más menos corta, 30 pasar, con fe derecha 8, buena, que abre poco, 8 buena, que abre poco pasar, ceñir acaba árbol, izquierda 9 corta, que abre mosquea poco, ceñir acaba árbol, 9 corta, abre mosquea poco, 80, ceñir izquierda 9 flecha, 20 pasar, frenos, Anoca a principio, ceñir derecha 6, larga 5, 6 más, larga 5, a más, izquierda 10, corta y pasar, por medio derecha 10, 50, por fuera derecha 9, buena, larga 5, 9, media buena, 20, pasar frenos, cae izquierda 7, 20, pasar frenos, cae izquierda 7, y a más, ceñir derecha, pasar izquierda 6, larga 5 y 30, por fuera derecha 10, larga 10, en flecha, ceñir 9 más, menos, corta, por fuera y en flecha, ceñir 9 más, menos, corta y 30, derecha 10, media 30, pasar, ceñir 5, izquierda 6, larga 10, ceñir 6, larga 10, 20, a más, ceñir derecha 9, corta y a 80, vistos, 20, a más, 9, corta, 80, vistos, flecha, ceñir derecha 6, larga 10, abre poco, flecha, ceñir 6, larga 10, que abre poco Voy 20, pasar, fondo, ceñir izquierda, 9, fondo, ceñir izquierda, 9, 80, vistos, pasar, ceñir derecha, 9, con por medio izquierda, 10, 50, cae izquierda, 5, en cruce, soltar, con por medio izquierda, 10, 50, cae izquierda, 5, cruce, soltar, 80, por fuera derecha, 9, más, menos, a noca, y noca, fin, 9, menos, larga, 5, a noca, y noca, fin, 9, menos, larga, 5, y pasar, cae izquierda, 9 y 80, pasar acá izquierda 9 y 80 ceñir izquierda 5, buena, larga 5 y pasar poco soltar derecha 9 y 80 pasar poco, soltar derecha 9 y 80 poco tarde en flecha ceñir derecha 9 más menos, larga 5 y 80 ceñir izquierda 9 más y 40, pasar ojo interior principio, derecha 9 más menos larga 5, ojo interior principio, 9 más menos larga 5, pasar izquierda 8 más, larga 5, 100 ceñir derecha 9 más menos, larga 10 que acaba señal 100, ceñir 9 más menos larga 10 que acaba señal y 100 flecha poco tarde cae izquierda 7, flecha poco tarde cae izquierda 7 y 40, pasar ceñir poco tarde derecha 8, larga 5 acaba señal 150 ceñir poco tarde derecha 8, larga 5, acaba señal 150 flecha ceñir derecha 9, corta 30, pasar izquierda 8 más, larga 5 y 80 30, pasar 8 más, larga 5 y 80 estrecho, sucio, derecha 3, cruce estrecho, sucio, derecha 3, cruce 50 sucio, eh rasante con K derecha 9, media con izquierda 10, corta pasar ceñir derecha 9 más menos, corta con izquierda 9, corta y 60 por medio izquierda 9, corta 20, flecha izquierda 5 menos, cruce 50 5 menos, cruce ahora 50 ceñir derecha 4, corta en cruce y además izquierda con ceñir derecha 9 y 80 vistos con ceñir derecha 9, 80 vistos poste derecha 10, larga 5 y 80 vistos izquierda 10, corta en ras con derecha 10 y 80 vistos, 10 corta en ras con derecha 10 y 80 vistos, derecha 10, corta 40, pasar frenos, izquierda 5, corta que abre poco 5, corta que abre poco y 20, pasar por medio derecha 9 en ras, con ceñir derecha 10 en media en ras, 20, pasar frenos ceñir izquierda, 7 raíles, 7 cortas, raíles 30 pasar, pronto ceñir derecha 5 menos, cruce a 80 vistos cae izquierda 9 y 80 vistos todo zona raíles, raíles solo ceñir derecha 9 más menos, 30 izquierda 10 y 40 derecha 10, larga 5 en ras, 9 buena corta todo raíles y 40 rasante recto con derecha 10 media y con izquierda 10 y 80 derecha 9 más con izquierda 10, larga 5 y 20 derecha 10, corta frenos 50 pasar frenos cárter izquierda 2 que abre semilarga 50 pasar frenos cárter izquierda 2 que abre semilarga y pasar ceñir fin, raíles fin, derecha 6, larga 5 soltar y 60 ceñir fin, raíles fin, 6, larga 5, soltar 60 flecha poco tarde, izquierda 7, larga 5, 80 flecha poco tarde, 7, larga 5 y 80 ceñir derecha, pasar poco tarde, ceñir izquierda 5, larga 5 y 30 poco tarde, ceñir 5, larga 5 y 30 derecha 8, larga 5, soltar 100 vistos 8, larga 5, soltar 100 vistos flecha, ceñir derecha 9, corta 20, pasar, izquierda 9, larga 5, 60 poco cada derecha 9 que abre y 80 poco cada 9 que abre y 80 izquierda 10, 200 izquierda 10, 200 vamos bien, ¿no? sí derecha 10, 40, pasar, izquierda 9, buena, larga 5 que acaba, señal 50 pasar bien, 40 pasar, 9 buena, larga 5 que acaba, señal 50 pasar, noca, derecha 9, abre, mosqueda poco, ceñir fin noca 9, abre, mosqueda poco, ceñir fin pasar, izquierda 9 más 20 pasar, ceñir derecha 9 y 40 pasar, flecha por medio, izquierda 8 más 30, solo ceñir izquierda 5, buena cruce 30, solo ceñir 5, buena cruce 100 vistos ceñir derecha 8 que abre poco, mosqueda poco y pasar, poco cada izquierda 9, larga 5 y 30 pasar poco cada 9, larga 5 y 30 solo ceñir rasante con derecha 8, buena y 10 pasar, pronto ceñir izquierda 9 8 buena, 10 pasar, pronto ceñir 9 100 vistos, casas, derecha 8 buena, corta 20 abrise, frenos, derecha 4, media 20 abrise, frenos, derecha 4, media con izquierda y 20 vistos derecha 9 y 20 raíl, ceñir derecha 7 buena, 150 vistos izquierda pasar, K, derecha 9 buena con izquierda 10 en ras izquierda pasar, K, derecha 9 buena con izquierda 10 en ras, 20, K, derecha 9 corta, pasar, frenos por medio, izquierda 9 más menos, con rasante, salta en izquierda 8 media buena y 50 ceñir poco tarde, izquierda 8, larga 5 100 vistos rasante semilargo por izquierda con derecha 9 más menos corta, 80 vistos derecha 9 más menos, corta, 80 vistos pronto K, derecha 10, con pronto K, derecha 10 otra vez y 50 vistos rasante con derecha 10 media frenos, izquierda 5 buena, corta que abre y se estrecha fin, ojo interiores 20 vistos, derecha 9 corta en ras con izquierda 10 en ras, 5, todo solo rota ceñir a 9 más menos, con izquierda 9 y con ceñir derecha 7 buena, corta, 60 de izquierda pasar, K, derecha 8 buena, 20 izquierda 10 corta en ras y 60 derecha 9 buena, pasar, izquierda 9 frenos, derecha 3 cruce pasar, izquierda 9 frenos, derecha 3 cruce exacta, raíz, ceñir izquierda 9 que abre poco, 40 pasar, ceñir derecha 5 buena y 30 ceñir 5 buena y 30 izquierda con derecha 10 larga 5 acá 9, con derecha 10 larga 5 acá 9 y con izquierda 10 corta y 50 rasante semilargo por derecha frenos, poco K, izquierda 9 más menos y 50 K, izquierda 9 corta con pronto K, derecha 9 y 20 vistos, pasar, izquierda 9 que abre poco con pronto K, derecha 9 corta y con izquierda pasar pronto, poco K, derecha 9 corta que abre poco sucio y 100 vistos pronto, poco K, 9 corta que abre poco sucio y 200 vistos izquierda pasar, ojo interior derecha con izquierda 5 menos cruce y 80 vistos, ojo interior en derecha 5 menos cruce 80 vistos, rasante, fondo recto y 100 vistos sí, rasante con izquierda 10 y 30 K, izquierda 8 larga 5 pasar, K, derecha 7 buena con rasante fondo y 80 K, derecha 7 buena con rasante fondo y 80 ceñir izquierda 9 más menos corta más ceñir derecha 10 y con por medio izquierda 10 20 frenos K, izquierda 4 cruce 80 vistos derecha 10 pasar pronto K, izquierda 9 buena corta y 20 pasar K, derecha 9 con raíles izquierda 9 larga 5 y 20 pasar frenos raíles K, derecha 8 más y 20 raíles K, derecha 8 más 20 K, izquierda 9 más menos 10 raíles izquierda 9 más menos pasar raíles derecha 9 corta y 20 abrirse solo ceñir raíles derecha 9 que abre poco y 100 vistos ceñir derecha 9 corta 20 cruce con derecha 9 media y 40 abrirse derecha 8 buena corta que abre poco larga y con rasante por derecha y con pronto K, izquierda 9 más 100 vistos rasante por derecha con pronto K, izquierda 9 más 100 vistos ceñir izquierda 9 30 pasar poco K, derecha 9 60 frenos sucia derecha 7 más corta en cruce y 40 60 frenos sucia 7 más corta en cruce y 40 rasante semi largo por izquierda con derecha 9 buena y 80 derecha 10 corta y 60 izquierda 10 que acaba ras y 80 60 izquierda 10 que acaba ras y 80 derecha 10 y 20 pasar ceñir izquierda 9 media más menos y 20 a más cada derecha 9 raíles 100 vistos izquierda 9 buena y 80 solo ceñir derecha 9 en ras y 40 por medio izquierda 9 con rasante por derecha con frenos izquierda 9 larga 5 pasar casucia derecha 5 corta casucia derecha 5 corta y 30 derecha 5 buena 10 pasar sucia ceñir izquierda 3 y 50 vistos ceñir raíles derecha 5 buena más corta y 50 rasante por izquierda con raíles poco tarde derecha 5 buena 60 ceñir izquierda 5 más que abre poco semilarga y a 8 buena corta y 10 pasar ceñir derecha 4 a 8 buena corta 10 pasar ceñir derecha 4 a más ceñir izquierda 9 y 80 izquierda 8 media buena 20 abise frenos ceñir izquierda 4 8 media buena 20 abise frenos ceñir izquierda 4 40 derecha con izquierda 10 y pasar noca derecha 5 menos noca 5 menos 100 zonas raíles ceñir izquierda 9 más menos corta 80 derecha con izquierda 10 que acaba ras derecha con izquierda 10 que acaba ras y 40 izquierda con grava derecha 9 más menos y con izquierda con pronto acá derecha 9 buena grava y 80 vistos frenos grava derecha 5 más cruces 60 grava 5 más cruces 60 izquierda 9 y 80 izquierda 10 media bote y 80 vistos restante por la izquierda 30 derecha 9 larga 5 ceñir fin pasar izquierda 4 cruce 9 larga 5 ceñir fin pasar izquierda 4 cruce 40 derecha con ceñir izquierda 9 30 pronto izquierda 10 40 40 derecha 10 larga 5 con rasante doble fondo por derecha y pasar izquierda 9 buena y 60 rasante por derecha con izquierda 9 buena y 50 derecha 10 y 80 rasante recto fondo y 80 izquierda 10 corta y 80 vistos frenos en muro izquierda 5 cruce que abre poco ceñir fin raínez fin y 60 abre poco ceñir fin raínez fin y 60 ceñir derecha 5 con izquierda 8 y con derecha 9 larga 5 abre poco ceñir fin y pasar ceñir izquierda 5 que abre y 60 ceñir 5 que abre y 60 rasante por derecha con ceñir izquierda 9 más menos 40 frenos derecha 3 buena y 60 vistos muy poco tarde ceñir derecha 7 50 izquierda 9 más menos más menos no perdón 9 más corta abre y 100 vistos en viñas ceñir izquierda 9 buena 50 pasar ceñir derecha 7 buena corta y a más izquierda 10 y 60 7 buena corta más izquierda 10 y 60 por medio derecha 9 corta 10 frenos ceñir derecha 5 buena más cruce por medio 9 corta 10 frenos ceñir 5 buena más cruce 80 vistos ceñir izquierda 5 corta cruce 40 cae izquierda 6 buena con derecha 10 larga 5 que acaba ras doble por izquierda y frenos ceñir derecha 6 que abre 10 larga 5 acaba ras doble por izquierda frenos ceñir derecha 6 que abre 30 frenos cae izquierda 3 buena que abre y pasar ceñir derecha 9 más menos que abre y pasar frenos la del Louvrier cae izquierda 5 y pasar cae derecha 9 más menos con izquierda y con derecha 10 pasar cae izquierda 7 buena y 80 vistos frenos derecha cae derecha 3 buena frenos cae derecha 3 buena no cae derecha 3 solamente es 80 vistos derecha 10 corta 60 izquierda 10 en ras 40 por fuera derecha 10 ojo acá 8 raíles por fuera derecha 10 ojo acá 8 raíles 80 ceñir izquierda 9 y 20 trasante por izquierda con derecha 10 pasar ceñir izquierda 9 buena corta en ras 150 vistos ceñir 9 buena corta en ras 150 vistos ceñir derecha 10 media en cruce con izquierda 10 pasar frenos poco cae derecha 8 poco cae derecha 8 80 vistos izquierda 9 larga 5 9 larga 5 que abre pasar ceñir derecha 10 que acaba ras y pasar izquierda 10 y 40 ceñir derecha 10 que acaba ras pasar izquierda 10 y 40 frenos cruce derecha 3 40 frenos cruce derecha 3 80 rasante por derecha con por medio izquierda 9 buena 20 a poco pronto ceñir izquierda 8 buena y 30 vistos sin servo voy sin servo izquierda 10 media 20 rasante por izquierda 30 poco tarde derecha 7 que abre voy sin servo no cae quedan 5 kilómetros no cae izquierda 9 corta y 50 izquierda 9 más menos con derecha en cruce con izquierda pasar cada derecha 5 buena larga 5 raíles y 80 izquierda 9 a pronto ceñir 9 más menos corta que abre y 30 posible cada derecha 9 larga 5 que acaba ras y 50 izquierda 9 con derecha 9 pasar frenos poco tarde ojo interior izquierda 3 cuidado aquí pena vaya tramo que llevábamos poco tarde ojo interior izquierda 3 y 50 derecha 10 media con muy poco tarde cae izquierda 9 con derecha 10 y 30 rasante por derecha con cae izquierda 9 y además ceñir derecha 10 40 rasante por derecha con izquierda 9 buena y 40 rasante con derecha 9 roto y 50 vistos derecha 10 media cruce y 80 vistos derecha pasar por media izquierda 9 y 30 izquierda 8 más y pasar derecha 9 corta en las lentas si quieres te ayudo 9 corta y 20 derecha 9 corta ahora y 20 abrise derecha 10 frenos izquierda 9 más menos corta con ceñir derecha 5 menos cruce y 150 vistos rasante izquierda 10 80 derecha 10 larga 5 pasar izquierda 9 más y 60 10 larga 5 pasar izquierda 9 más 60 pasar ceñir derecha 9 corta 60 frenos izquierda 3 tira de freno mano va a girar aquí si no no giras 60 cae izquierda 9 20 pasar ceñir derecha 9 más menos y 80 quedan 3 kilómetros vale vale aguanta derecha con izquierda 10 y con por medio derecha 9 60 vistos poco tarde derecha 5 media buena cruce en puente cae izquierda 9 más menos y 80 vistos ceñir derecha 9 buena poco cae izquierda 9 y 30 por medio derecha 9 se cierra acá 4 en rampa se cierra acá 4 en rampa ¿te ayudo a tirar? si suelta ceñir derecha 5 buena 30 izquierda 9 con rasante recto fondo y 50 ojo interior fin izquierda 3 ojo interior fin izquierda 3 tira de freno mano que te ayudará tira derecha 5 ahora pasar izquierda 3 venga 3 ahora si puedes tirar 80 ceñir derecha 7 buena 30 pasar izquierda 9 y 50 ceñir derecha 7 buena y 40 pasar ceñir izquierda 7 buena más y 30 trasante semilargo por izquierda con derecha 10 larga 5 que acaba ceñir 9 y 60 trasante recto triple y 80 vistos izquierda 10 y 10 derecha 9 y 40 vistos abrirse derecha 9 más y 80 izquierda 9 buena y 80 derecha 9 más y 60 no 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 izquierda 9 buena 9 más larga 5 60 rasante recto fondo y 50 derecha 10 ojo frenos 80 vistos rasante por derecha con muy poco tarde izquierda 8 más corta que abre y 80 vistos frenos ceñir derecha izquierda 7 buena larga 5 y pasar izquierda 7 buena pasar ojo interior derecha 7 y 20 a más izquierda 9 corta y 100 vistos por medio izquierda 10 media 20 ojo interior fin izquierda 10 y frenos derecha 3 media ya estamos en meta casi freno 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 tira vale izquierda 10 buena corta y 40 izquierda 10 pues 60 solo ceñir derecha 5 buena y 30 solo ceñir izquierda 6 buena corta con derecha 10 con ceñir izquierda 3 6 tiro yo de freno a mano no ayúdame con el volante venga ya fue meta ya fue meta no ya fue meta ya fue meta ya fue meta 4 5 ya fue meta 7 12